Vean a estos levantadores de pesas. El que está a la derecha levanta las pesas más rápido, pero ambos están haciendo la misma cantidad de trabajo. Y puedo decir esto porque trabajo es la cantidad de energía transferida, o poniéndolo de manera más simple, trabajo es igual a la energía que entregas o que quitas. Ambos levantadores de pesas tienen la misma cantidad de peso o energía potencial gravitatoria, ambos la elevan 2 m y la masa es de 100 kg. Ponemos esto en la fórmula de energía potencial gravitatoria y encontramos que el trabajo realizado por cada levantador de pesas es de 1960 joules. Sin embargo, el levantador de la derecha lo hace más rápido, así que debe haber una forma de distinguir lo que está haciendo éste de lo que está haciendo el levantador de pesas que va más lento. Y podemos hablar de esta diferencia en física como potencia. La potencia mide la proporción en la cual alguien, como estos levantadores de pesas o algo, como un motor de automóvil, realiza trabajo. En específico, la potencia se define como el trabajo realizado entre el tiempo que nos llevó a realizar ese trabajo. Ya vimos que ambos levantadores de pesas realizan 1960 joules de trabajo. Al levantador de pesas de la derecha le toma un segundo levantar la pesa y al de la izquierda le toma tres segundos. Si incluimos estos tiempos en la definición de potencia y veremos que la salida de potencia del levantador de pesas de la derecha es de 1960 joules por segundo, y la potencia de salida del levantador de pesas de la izquierda es solamente de 653 joules por segundo. A un joule por segundo se le llama Watt, en honor al ingeniero escocés James Watt, y Watt se abrevia usando una W mayúscula. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos un auto que tiene una masa de mil kilogramos, está en estado de reposo y le toma dos segundos a alcanzar los cinco metros por segundo. Podemos encontrar la potencia de salida del motor al tomar el trabajo realizado en el auto y dividirlo entre el tiempo que le tomó realizar este trabajo. Para encontrar el trabajo hecho en el auto necesitamos encontrar cuál fue la cantidad de energía que se le dio al auto. En este caso al auto se le dio energía cinética, y tardó dos segundos en tomar esta energía cinética. Si ponemos los valores de la masa y la rapidez del motor, y el tiempo que le llevó a realizar este trabajo, veremos que tiene una potencia de salida de 6,250 watts. Aunque aquí debemos aclarar que hemos calculado la potencia promedio, porque estamos viendo el trabajo total realizado entre un intervalo de tiempo. Si tomáramos intervalos de tiempo que fueran cada vez más pequeños, nos acercaríamos cada vez más a la potencia de salida en un momento dado, y si hiciéramos nuestro intervalo de tiempo infinitesimal, encontraríamos la potencia de salida en ese momento particular del tiempo, y a esto le llamamos potencia instantánea. Típicamente el trabajar con infinitesimales requiere que usemos cálculo, pero hay maneras de encontrar la potencia instantánea sin tener que usar cálculo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un auto cuya potencia instantánea es de 6,250 watts en cualquier momento del tiempo dado, ya que la potencia instantánea nunca cambia, la potencia promedio va a igualar a la potencia instantánea, que va a ser igual a 6,250 watts. En otras palabras, la potencia promedio en cualquier intervalo de tiempo va a igualar a la potencia instantánea en cualquier momento, lo que quiere decir que el trabajo entre el tiempo nos va a dar tanto la potencia instantánea como la potencia promedio. Ahora imaginemos que no tenemos tanta suerte y la potencia instantánea está cambiando en el tiempo mientras se mueve este auto. Ahora, ¿cómo encontraríamos la potencia instantánea? Sabemos que la potencia es el trabajo entre el tiempo, así que lo que podemos intentar es usar la fórmula para el trabajo, que es f por d por cosθ, y esto dividirlo entre el tiempo. Y algo que quizá noten es que ahora tenemos la distancia dividida entre el tiempo, así que vamos a aislar la distancia entre el tiempo. La distancia entre el tiempo es la rapidez, así que puedo reemplazar la d entre t por esta v, y si usamos la rapidez instantánea de este auto, en cierto momento del tiempo, encontraremos la potencia instantánea de salida, por la fuerza de este auto en ese instante particular del tiempo. Así que para encontrar la potencia instantánea de salida, por una fuerza, usamos la fuerza en el objeto durante cierto momento del tiempo, lo multiplicamos por la rapidez del objeto durante ese mismo instante de tiempo, y lo multiplicamos por cosθ. Pero aquí hay que tener cuidado, θ no es cualquier ángulo, θ es el ángulo que se forma entre la fuerza en el objeto y la velocidad de ese objeto, pero en muchos casos la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad del objeto, lo que significa que el ángulo entre la fuerza y la velocidad es de cero. Y ya que el coseno de cero es igual a 1, no necesitaríamos el cosθ en esta fórmula, y encontraríamos que la potencia instantánea es simplemente igual a la fuerza del objeto por su rapidez. Entonces, ¿qué significa la potencia? La potencia es la proporción en la que se realiza un trabajo. ¿Y qué significa la potencia promedio? La potencia promedio es el trabajo realizado dividido entre el intervalo de tiempo que nos llevó a realizar ese trabajo. ¿Qué significa la potencia instantánea? La potencia instantánea es la potencia de salida realizada por una fuerza en un momento particular en el tiempo.